Feliz día, soy Amil Carrincón, locutor, periodista, narrador deportivo y hoy quiero hacerles una invitación y dejarles un mensaje muy especial, es respecto al cáncer de próstata. Desafortunadamente hace 20 años murió mi padre de esta enfermedad, de pronto por descuido o no tener la prevención del caso o hacer las cosas rápidamente y a los 8 meses de haber diagnosticado la enfermedad falleció. Por eso mi invitación es a cuidarnos, a prevenir, a que todos pasemos el voz a voz y nos cuidemos. Es muy fácil, simplemente revisión periódica en el médico, haciéndose los exámenes pertinentes, el examen de sangre antígeno prostático, el del tacto rectal y pues también acompañarlo de una buena dieta, hacer regularmente ejercicio y prevenir. Hay que pasar la voz, hay que cuidarnos. Es el mensaje para este mes de los padres, también para cuidar a nuestros hermanos, a nuestros tíos, en fin, a todos nuestros familiares, todos contra el cáncer de próstata.